Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de ajedrez. En esta ocasión les traigo la sexta partida del campeonato mundial de 1972 entre Bobby Fischer y Boris Spassky. Recordemos que esta partida se llevó a cabo en Reykjavik, Islandia en 1972 y el match para este entonces iba 2 puntos y medio para cada uno. Por lo cual esta partida era fundamental para las aspiraciones de Fischer de convertirse en campeón mundial y de Spassky de mantener el título. En esta sexta partida Fischer jugaba con las piezas blancas y Spassky con las piezas negras. La partida comenzó con C4, E6, jugada 1, jugada 2, F3, D5, jugada 3, D4, F6, jugada 4, C3, transponiendo en la posición del gambito de dama declinado. Empezamos con una inglesa y ahora estamos en el gambito de dama declinado. Spassky jugó al fil E7 y jugada 5 al fil G5. Que ya prepara la maniobra con E3 para sacar el al fil de casillas blancas. Spassky se enroca, jugada 6 E3 y H6 para molestar este al fil y preguntarle que quiere hacer. Jugar a 7 al fil H4, también se podría jugar a F4 pero Fischer prefiere a H4. Y B6 por parte de Spassky que ahora plantea la variante Tartacower o la defensa Tartacower. Y ahora hay dos ideas principales. La primera, jugar al fil E2. Y después de al fil B7, capturar el caballo en F6. Para luego proseguir a capturar el peón en E5 y dejar al fil encerrado. La segunda, la que jugó Fischer que es jugar a 8 C por D5. Y después de caballo por D5, jugar a 9 al fil por E7. Y Dama por E7. También se podría haber comido con caballo por E7 llevando otro tipo de posición. Pero Spassky prefiere comer con Dama, Dama por E7. Y aunque ahora E4 es una tentación para después de caballo por C3. Retomar con el peón de D7. Lo cierto es que el centro que formarían las blancas sería fácilmente atacable por las piezas negras. Por lo cual Fischer juega a jugar a 10 caballo por D5. Y después de E por D5, jugar a 11 torres C1. Aprovechando la columna semiabierta y presionando en el punto C7. Spassky juega al fil E6. La otra maniobra que se puede hacer en vez de al fil B7. Desde lo cual el al fil también podría participar activamente atacando por el flanco de Dama. Una vez que se abra la posición con C5. Y se pongan a avanzar los peones del flanco de Dama. Fischer jugó 12. Jugará 12 a Dama A4. Con la intención de que después de C5 jugara 13. Dama A3. El peón está clavado sobre la Dama. Y ahora está atacado por tres piezas. La Dama de A3. El peón de D4. Y la torre en C1. Y solo defendido por el peón de B6 y la Dama en E7. Por lo cual Spassky defiende el peón con torre C8. También se podría defender con caballo E7. Pero prefieres defenderlo con torre C8. Y después de al fil B5. De acuerdo a ser una novedad teórica. Jugará 14. Juega A6. Aunque ahora no se puede capturar el al fil de momento. Porque es la torre que iría al estar en defensa. Fischer juega a jugar A15. D por C5. Y Spassky responde con B por C5. Y acá aunque se podría haber capturado la torre por C5. Las blancas simplemente se arrocan. Y ahora la torre es la que está clavada. No puede capturar ni al al fil. Porque se perdía la Dama. Y si captura la torre. Con ideas de cambiar dos piezas por la Dama. Fischer primero captura en E7. Y después de la captura en F1. Fischer retomaría con el al fil. Y quedaría. Las dos torres por torre y Dama. Lo cual sería ventaja. Decisiva para las blancas. Así que después de B por C5 de Spassky. Fischer simplemente se enroca. Y ahora juega Spassky torre A7. Estamos en la jugada 16. Se había olvidado. Y conecta. La torre. Con la Dama. Por lo cual el peón deja de estar clavado. Y el al fil está amenazado. Por lo cual. Se retira E2. Jugará 17 al fil E2. Caballo de 7. Se vuelve a clavar a la Dama. Y como tiene por ahí. Usted no aprende. Entonces. Caballo de 4. Jugará 18. Vuelve a aprovechar la clavada. Y ahora viene Dama F8. Quitando la Dama de la clavada. Pero es una pequeña imprecisión. Porque después de. Jugada 19 caballo por E6. F por E6. Si es la jugada. Jugada 20. E4. Que aunque parecería. Un pequeño error. Ya pone mucha presión. Y amenaza. Jugadas como. F4. E5. Y si el peón. Captura. Al peón de E4. Podría seguir algo como. Dama E3. Y la presión sobre C5. Es muy molesta. Y también sobre E4. El caballo. Tendría que dirigirse a F6. Y la. Estructura sería completamente. Destruida. Las blancas tendrían. Mucha. Mucha ventaja. A cambio del peón. Así que después de. 20. E4. Spassky juega D4. 21. F4. Impide que el caballo. Perdón. Que el peón vaya a E5. Para juntarse con sus amiguitos peones. Y forzar a la dama. A jugar dama E7. Para proteger. Al peón de E6. Ahora E5. Por parte de. Bobby Fischer. Y ahora el peón. De E6. Era una debilidad. Permanentemente. Jugar a 22. E5. Torre B8. Ocupando la. Coluna semiabierta. 23. Alfil C4. Y rey H8. Para quitarse. De la clavada. Del peón. E6. Jugar a 24. Dama H3. Presionando. El punto E6. Y le dice. Spassky. Si quieres capturar el peón de. B2. Te meterás. Ten muchos problemas. Una posible línea. Podría ser torre por B2. Alfil por E6. T3. Alfil. B3. D2. Torre de C. D1. C4. Dama C3. Atacando la torre. Y después de dama A3. Algo como dama por C4. Ganaría el peón de C4. Es un ejemplo. De lo mucho que obtendrían las blancas. A cambio de. El peón de B2. Así que en vez de capturar el peón. Spassky juega a caballo F8. Y ahora si ya. Ya amenaza a capturar el peón de B2. Porque ahora defiende el peón de E6. Con dos piezas. Fischer. Justo a tiempo. Jugar a 25. B3. Lo defiende. Y después de. A5. 26. F5. Van todas las piezas a la fiesta. Al ataque. A la torre de F. Va penetrada por la columna F. Va a ganar la redundancia. Y la torre de C. También se va a sumar al ataque por esa misma columna. E por F5 por parte de Spassky. Y 27. Torre por F5. Por parte de Fischer. Caballo H7. Ahora si. Se le ocurre jugar algo como F7. Se puede contestar con caballo G5. Y después de la. Captura. Se comería con jaque. La dama. Y luego se retoma la torre. Y perderían las blancas. Así que. Primero. Fischer. Jugara 28. Juega torre de C. F1. Y ahora si amenaza. Entraer F7. Por lo cual. Spassky. Juega dama D8. Y después de 29. Dama G3. Juega torre 7. Intentando bloquear el peón de E5. Que ya va a avanzar. 30H4. Quitamos al caballo. Acacia G5. Y torre de B a B7. Para luchar por F7. Y que el peón no avance. Aún así el peón avanza E6. Juega a 31. Torre de B a C7. Defiende aunque sea el peón de C5. Que va a estar atacado próximamente. Juega a 32. Dame 5. Ataca al peón de C5. Y Spassky queda completamente atado de manos. Por lo cual. Usa su último recurso. Jugando dama E8. Para intentar jugar a 5. En algún momento. Fischer. Realiza la brillante. 33A4. Y después de dama D8. Juega a 34. Torre. F1 a F2. Spassky está completamente. Sin jugadas. Y tiene que estar repitiendo. Esperar. De lo que va a ocurrir. Dama E8. Juega a 35. Torre de F2 a F3. Dama D8. Juega a 36. Alfil D3. Ya prepara. Fabrique el tren con la dama. Y el alfil para dar mate en H7. Dama E8. 37. Dama E4. Ahora se amenaza. Torre. F8. Jaque. Caballo por H1. Por F8. Torre por F8. Jaque. Dama por F8. Y dama H7 mate. Por lo cual Spassky se va a obligar a jugar. Caballo F6. Pero Fischer sin pensarlo. 38. Captura. Torre por F6. G por F6. 39. Torre por F6. Y ahora. Está prácticamente servida la mesa para dar mate. Spassky jugó. Rey G8. Y después de 40. Alfil C4. Y Rey H8. Fischer juega dama F4. Y Spassky se tiene que rendir en la jugada 41. Lo que se rinde. La máquina de dar mate en 7. Una de las posibles líneas sería. Dama G8. Dama E5. Torre H7. E7. Loma H7. Coronel peón. Dama por G2. Jaque. Rey por G2. Torre F7. Jaque. Rey H3. Torre C6. E8 igual. Dama jaque. Rey H7. Alfil E3. Jaque. Torre G6. Y torre F7. Sería mate. Estas son las posibles líneas. Y ahora nos preguntarán por qué. Sacrificaría la dama Spassky en algún momento. Nada más para alargar un poco la agonía. Ya que habría muchas otras formas en las cuales el mate sería mucho más rápido. Así que después de Tama F4. Jugada 41. Spassky se rendió y finalmente. Hoy Fischer toma la delantera. En el match por el campeonato mundial de 1972. 3 y medio a 2 y medio. A partir de ahora Fischer no perderá la ventaja. Y se consolidará como. El nuevo campeón mundial de ajedrez. Del 72. Es todo por mi parte. Nos vemos en el siguiente video. Y espero continuar con esta serie un poco más regular. De lo que hasta ahora he estado. Bye. 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 Bye.